La caída del peso frente al dólar impactará los costos de obra, ya que el acero y las refracciones se cotizan en esta moneda, así lo manifestó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CEMIC, Juan Francisco Ciseñas Prendes. Claro que sí, el dólar afecta muchísimo en el sentido que muchos insumos están cotizados en dólares, entonces eso afecta a los presupuestos, creemos que esto se va a detener porque ya el dólar pues ya va casi 19 pesos me parece, entonces tiene una afectación porque cada vez que pasa un día con el dólar tan alto, pues las cotizaciones se hacen en pesos mexicanos y a la hora de hacer la conversión, pues les afecta por supuesto a todas las empresas que tienen ese tipo de insumos, lo que pasa que eso ya se vería con las dependencias en base al tipo de inflación que pueda afectarse, porque a fin de cuentas para poder justificar hay que tener justificada la inflación, en el sentido hasta donde está impactando, pero si hay una realidad de que el dólar está afectando por supuesto los insumos de muchos materiales y de mucha actividad dentro de la construcción. Para Grupo Garza Limón, Imágenes Roberto Cocín, les informó Brenda García. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.